Juez de largada me comunica que estamos ya por iniciar, 30 segundos para que larga el primero La carrera es muy dura, una pista muy complicada, de ahí una competencia muy chévere con mis amigos Es muy duro como les digo, ya me tocó la semifinal contra Cristian Maldivieso Me descalifique ahí, también terceros de cuartos contra Jaro Naranjo, también me terminé descalificando Logré el cuarto lugar, estoy muy feliz, estoy volviendo a entrenar, estoy remontando nuevamente el downhill Y quiero que vaya mucho mejor Y bueno, la verdad, hace una semana me enteré de la competencia Una pista muy chévere, súper divertida Primera vez que se hace aquí en Yunguilla Muy contento de poder quedar primero y felicitando a los organizadores y que sigan haciendo más competencias Tenía partes complicadas, partes rápidas La última parte era lo más complicado, donde se decidía los resultados Y en resumen, todo muy chévere ¿Un poco de participación? Sí, bueno, no se hizo mucha propaganda, la verdad, o sea, no sabía mucho la gente Pero de aquí se pasa la voz con los corredores y podrán tener más en la siguiente válida Eso, creo que sí puede haber un buen prospecto para que haya mayor participación en esos lugares Claro que sí, o sea, aquí se corre la voz entre los corredores, que se organizó bien Fue todo salpelo y en verdad la Proxia va a tener muchos más corredores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!